Música Homero, no da yo que a su lacón Homero, no da yo que a su lacón Homero, no da yo que a su lacón Quiero, 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 quiero Homero, no da yo que a su lacón Y vuelta a menos huevos, se mató a llope a solacos Homero, no gallope 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 a solacos Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Y voy a darme el huevo a ser me doyó pie a solacón Estamos en el barrio, me doyó pie a solacón Y voy a darme el huevo a ser me doyó pie a solacón Quiero, 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 quiero Y voy a darme el huevo a ser me doyó pie a solacón Estamos en el barrio, me doyó pie a solacón Estamos en el barrio, me doyó pie a solacón Quiero, 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 quiero ¡Suscríbete! 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 Amamos, 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 amamos Amamos, amamos